Cerca de 70 niños fueron beneficiados con actividades lúdicas y recreativas por parte de la Fundación Reisof y la Fundación, la ONG, la Red de Tuluá. Fue en el callejón Guayabal y siete vueltas donde participaron 70 niños aproximadamente, donde se hizo una gestión con la empresa privada. Se lograron recursos para estos niños como fue inflables, juegos didácticos, juegos retro, sorpresas, regalitos y pues la participación de la comunidad fue excelente. Pero estas fundaciones también tienen puesta la mirada en los niños y jóvenes de la zona rural del municipio. A través del voluntariado social de la ONG, la Red, tenemos previsto para la próxima semana, 14 de noviembre, una actividad en el corregimiento de San Lorenzo, donde vamos a ser partícipes de un día denominado Día Dulce para los niños de una escuela y vamos a llevar también detalles, regalitos, sorpresas, pues para que los niños se sientan incentivados en la educación, deporte y cultura. En manera de alianza y trabajo en equipo, los líderes sociales y Juntas de Acción Comunal desean llegar a todos los rincones del corazón del valle con beneficios para los niños y jóvenes. Trabajando con los presidentes de la Junta de Acción Comunal, en el corregimiento de Aguacra trabajamos con la doctora Luz Amanda, hicimos el primer contacto con ella y se logró hacer una actividad. Lo que queremos es repetirla muchas veces, en diciembre volverla a hacer, estamos pensando también hacer novenas en este corregimiento. Entonces es acompañar a estos jóvenes, a estos niños, de que cumplan sus sueños, salgan adelante, y pues de la parte del equipo Reisot, que trabajamos con David Galvez y con la ONG, la Fundación La Red, con José Alberto Rodríguez, entonces estamos haciendo un acompañamiento muy bueno y muy bonito para estos niños. Gracias. Gracias.